Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y hoy vamos a estar platicando sobre uno de los padecimientos crónicos más importantes o que más se ha dado en México durante los últimos años y es la diabetes. Esto en el marco del Día Mundial de la Diabetes que fue el pasado 14 de noviembre y que se siguen haciendo esfuerzos durante todo este mes para poder frenar este padecimiento, para poder controlarlo si es que usted ya lo tiene. Y para eso vamos a platicar hoy con la doctora Regina Martínez, quien es médico cirujana especialista en diabetes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Oiga, es importante saber primero que nada qué es la diabetes y cómo la podemos detectar. Bueno, la diabetes es un padecimiento multiorgánico, es decir, que afecta a varios órganos. El principal de ellos es el páncreas, que es el que genera insulina. La insulina es la hormona especializada en metabolizar todos los alimentos, en especial la glucosa. Entonces, una forma de detectar que un paciente tiene diabetes es midiendo sus niveles de glucosa. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si tenemos o no tenemos diabetes? No sé si hay algunas series de síntomas o de características que nosotros podemos ir viendo o algunos factores de riesgo que nos indiquen que podríamos padecer diabetes. Bueno, la diabetes está catalogada como una enfermedad silenciosa. O sea, muchas veces no van a tener síntomas y la única forma de saber si tengo diabetes o no es haciendo una prueba de glucosa. Y por ejemplo, algunos factores que puedan influir, no sé, vida sedentaria, antecedentes familiares, muy seguido nos preguntan esto cuando vamos al médico. Así es, hay varios factores por los que podemos desencadenar, sobre todo la diabetes tipo 2. La alimentación, una alimentación no saludable, es un factor de riesgo. El tiempo sentados, no nada más si me ejercito, sino también el tiempo que paso sentado, es un factor de riesgo. La herencia, por supuesto, es si mi familia, hacia los de primer grado, tienen diabetes, pues yo también tengo mucho riesgo de tener diabetes. Esos son los tres principales factores de riesgo. Y por ejemplo, ¿cuántos tipos de diabetes hay y qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, hay tres principales, son los más grandes en estadística, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Ahorita la diabetes tipo 2 es la que más nos preocupa porque en México existen 12 millones de pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y esto, cuál es la diferencia entre la tipo 1, tipo 2 o la gestacional? La tipo 2 se cultiva con estos factores de riesgo. La tipo 1 son niños pequeños que nacen con algún defecto en su sistema inmunológico que ataca el páncreas y lo destruye. O sea, es una condición normal, natural, o sea, digamos, de nacimiento. Pudiera hablarse de nacimiento de una predisposición genética un poquito más importante que la diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional pues solo se presenta en embarazos. Y es cuando las mujeres tienen que tener cierto control. Así es, es muy importante que toda embarazada se mide sus niveles de glucosa. Ok, doctora, ¿qué hacer cuando tenemos la duda? A lo mejor porque mis papás son diabéticos, mis abuelos son diabéticos, tengo hermanos diabéticos, a lo mejor tengo cuidado de mi alimentación, tengo sobrepeso. ¿Cómo puedo hacer una detección de diabetes? O sea, ¿cómo lo puedo revisar? ¿Tú ahorita? Pues si quieres. ¿Aquí? ¿Aquí? Si quieres aquí mismo, mira, traigo mi glucómetro, porque todo paciente con diabetes debe de cargar su glucómetro. Así como yo ahorita traigo mi glucómetro. Así como ahorita tú ves mi kit aquí, todos los pacientes con diabetes es muy importante que lo cargan con ustedes. Les digo a mis pacientes, ¿no? Su teléfono de un lado y su glucómetro del otro. O sea, son herramientas que un paciente con diabetes debe de tener diariamente. ¿Cuántas veces tendría que hacer la medición por día para revisar si están los niveles bien? Preferentemente diario, porque diario pueden oscilar mis niveles de glucosa de acuerdo a mis actividades, ¿no? De acuerdo a lo que como, de acuerdo a lo que me ejercito. Entonces, mis niveles de glucosa pueden variar de acuerdo a lo que yo haga. Entonces, siempre es importante traer el glucómetro para que en cualquier momento yo pueda tener esa herramienta de saber cómo está mi nivel de glucosa. Y por ejemplo, si un paciente ya tiene diabetes, carga su glucómetro, se hace las pruebas, se da cuenta que tiene niveles altos de glucosa. ¿Qué tiene que hacer? Así es. Los pacientes tienen que estar siempre al pendiente de sus niveles de glucosa. Existen las metas de control. Cada paciente tiene que tener sus metas de control establecidas por sus médicos para que ellos sepan usar esta herramienta o saber qué hacer, tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. O sea, tú puedes ir haciendo como tu medición de los niveles semanales, no sé, mensuales, y entregarla a tu médico para ver cómo va el seguimiento a tu enfermedad. Cómo va el seguimiento, así es. Y esto les da mucha seguridad a los pacientes porque pueden ellos solitos resolver situaciones que se les puedan presentar. Claro, siempre apoyados por su médico. Doctora, bueno, yo no sé de medicina, pero tengo entendido que el tema de la diabetes es una enfermedad que tienes que cuidar de por vida, ¿no? O sea, tener ciertos cuidados ya permanentes. Sí, así es. Esta condición de la pérdida de insulina es crónica. Nadie ha podido revivir a un páncreas, ¿no? A veces yo les comento a los pacientes. Entonces, esta condición es para toda la vida. Entonces, tengo que estar checando mis niveles de glucosa para toda la vida. Muy bien. ¿Y cómo se hace la prueba, por ejemplo? ¿La vamos haciendo? Sí, la vamos. Este equipo es uno de los más novedosos porque muchas veces los pacientes se frustran un poquito porque las tiras, a veces las gotas son, o muchas, o sea, la cantidad de muestra que tiene la tira a veces es como insuficiente o fue mucha y entonces los pacientes dicen, ya gasté una tira, ¿no? Porque ya el glucómetro no me quiere medir. Ok. Entonces, con este sistema tan novedoso, pues los pacientes tienen la oportunidad de que si la primera muestra no quedó bien, disponemos de 30 segundos para ponerle otra gota sin ningún problema. O sea, la medición va a ser muy segura, confiable, aunque la primera me haya fallado, ¿no? Este es uno de los sistemas como más novedosos, muy, 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 muy accesibles. Entonces, pues vamos a, no prestas un dedito porque más sucesen. Otra recomendación porque luego también dicen que les duele. Que no es momento, no es buen momento para decirme que va a doler. No, no, no. Las laterales tienen menos terminaciones nerviosas. Ok. Entonces, las laterales me va a doler. Y... No, no dolió. Ajá. Porque las laterales tienen menos terminaciones nerviosas y no duele. Duele menos. O sea, si de por sí no duele, no duele. Ni siquiera se siente. Y con eso te monitoreas. 85. Y en unos segundos yo tengo la medición de mi glucosa al momento. 85. 85. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estoy bien, mal? Si no has comido, está muy bien. Y si has comido, pues mejor. No, si ya desayuné. Porque significa que al haber ingerido alimento, el páncreas está íntegro, tan íntegro que procesó rápidamente el alimento y tengo una medición de glucosa. ¿Cuáles son los niveles que la gente debe revisar en su glucosa? O sea, ¿qué niveles donde ya te indica que está mal? Antes de los alimentos, para las personas que ya viven con diabetes, menos de 100 antes de los alimentos. Y después de los alimentos, no más de 180. Según las asociaciones que nos rigen en esto de la diabetes. Doctora, además de tener tu glucómetro todo el tiempo contigo, ¿qué otros cuidados debe tener la gente con diabetes? Y también, ¿dónde se puede hacer una prueba para confirmar si pueden o no tener este padecimiento? Bueno, las pruebas, pues la herramienta está aquí. Una de las herramientas más fáciles que tenemos es aquí un glucómetro. Y la otra prueba es solicitar una prueba de laboratorio para hacer una detección en sangre cuando nos toman el laboratorio. ¿Y qué cuidados debemos tener después? Ya cuando una vez que te detectan que sí eres dióptico. Adicional, pues seguir un buen plan de alimentación, hacer ejercicio y medirse sus glucosas todo el tiempo. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias por la prueba, por decirme que estoy bien. Muy bien. Y también por el favor de venir a platicar con nosotros sobre este tema que es muy importante. Y gracias a usted también por estar aquí al pendiente de Zona Franca. Yo le invito a que continúe y nos siga en todas nuestras redes sociales. Zona Franca.mx 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 Zona Franca.mx